¿Estamos ready? ¡Claro que sí! ¡Estamos ready chicos! ¡Boom! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Porque vamos con todo! ¿Estamos en un nuevo Kirevideos? ¡Claro que sí! Y vamos con todo, esto es... ¡Los locos del humor! ¡Ladra en América! ¡Vamos a full! ¡Herman x Perreque! Muchas gracias, la verdad me gustaría mucho más que los aplausos fueran en efectivo Mañana yo no voy a comer aplausos ni cajando, pues Ahora, si te gusta mi humor, no me aplaudas Yo no quiero aplausos, quiero plata, Juan, plata Seguro que mañana voy a ir a la feria y me da un kilo de papas ¡Ay! ¡Una salada y dos tomates! ¡No, mi compadre! Así que amigos, para empezar el tiro, ¿qué tal si me regalan un aplauso de estímulo para incentivarme? ¿Me puede ser? ¡Grande los locos del humor! ¡Grande, grande! ¡De verdad que sí! Hace rato ahí la señora está con la guagua que llora, mete bulla Señora, ¿por qué no se va mejor? ¡Ay! ¡Qué chucha, weón! Es que la verdad la guagua mete más bulla que una calle de gato, po, Juan, señora La guagua mete más bulla que sexo de gato, weón Ahora mira, de repente yo tocando ese punto de los niños Me da bastante nostalgia ya que mis hijos están bastante lejos Los tengo en Curicó Imagínate, lejísimo Y lo he hecho bastante de menos Yo tengo tres hijos maravillosos que los amo como que si fueran míos Mi hijo mayor, 12 años, Jordan Nicolás Mi tío Mara Nicol, 12 años, 11 años Y Christian Ignacio, el menor, 10 años La verdad, yo sé que están cagados de nombres, pero no importa Lo único que los caga es el apellido, que si leo, wey, le pan Pero esas guas son detalles Es que mi señora media india, la guagua, no tuve que ponerle el apellido, no Mi señora media india, tuve que ponerle obligado el apellido, weón Oye, mi señora, ¿así una weá? Chica negra la weá Antes de venirme para el norte, hice el amor con ella La puse a los bollitos, parecía barata la weá, weón Parecía barata, weón Pero acá igual lo he pasado bastante bien Arica, tierra de campeones, oye, la cago bonita Y una que gana ahí, weón Oye, mira eso, ¿por qué? Yo me pregunto, ya guá, ¿por qué tanta rivalidad entre pueblos, ciudades, weón? Nosotros también le tenemos terrible mal a los argentinos, weón Yo no le tengo mal a los argentinos Porque tienen personalidad, tienen pachorra, weón Nosotros somos agüeonados los chilenos, weón ¿Es la legal? ¿Sabes lo que haría yo? Juntaría a todos los obreros argentinos Y a todos los obreros chilenos Y a camar esa guaya cordillera Y haría un puro país Y para que nadie pelee, le ponemos chile Porque yo no me meto No me meto el problema Lo que sí, es que mis hijos los cuido Yo trabajo para ellos Para que ellos sean más que yo No me gustaría que mi hijo mayor anduviera de repente en las calles por ahí Vendiendo dulces, me da rabia, weón De repente cuando veo niños Yo digo, puta, ¿y los papás, weón? ¿Qué no se preocupan de ellos, weón? Yo trabajo para mis hijos Para que ellos sean más que yo Para que ellos estudien Tampoco me gustaría que mi hijo mayor Trabaje lo que trabajo yo Si un día yo veo a Nicolás, weón, yendo acá Le saco las crestas, weón Que se ponga allá Porque aquí se deja el papá Y después me quita la pega, weón Y me gustan los niños La verdad, a mí me encantan los niños No sé, me comió ocho Y tenían 22 años cada uno Uy, hasta ahora me da la weón Me gustaría correr, arrájamela para allá Igual corre que no estoy mierda Casi se saca la B, weón Ahora acá, el alica Oye, el ambiente rico en la noche Anoche voy a bailar a la disco Una que está por ahí ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama la disco? ¿Cómo? Ojo ahí Oye, la pasé bacán, weón, no Siempre que yo voy a la disco Digo, lo pasé bien O lo pasé bacán Hay gente que le dice No, yo voy a la disco Y lo pasé la raja Yo no, yo lo pasé bien nomás No le paso la raja Ah, no Oye, está en la barra ahí En la disco ahí En la barra tomándome un éctar Con gel y limón Tomándome un combinado Soy ser humano igual que ustedes Yo también duermo, también como y también cago Ahora si ustedes no me cooperan Yo no como Si no como, no cago Si no cago, me muero Y si me muero, cago para siempre Y yo pienso que ustedes jamás Nunca han visto un muerto cajón Uy, está rico ahí en la barra Tomándome un combinado así Baila, no entra justo Baila No entra justo Baila Mañana voy a hacer el panfleto explicativo Para que caes a la barra De que señorita bailemos Me dijo sí, por supuesto Hoy estábamos bailando ahí Con las luces, compadre Y de repente la mujer es mentirosa en ningún momento me contó que tenía una pata de palo claro que con las luces no se notaba hueña para bailar la mina como a las 3 de la mañana me la cuente y la llevo a un hotel hotel San Gregory 18 lucas con jacuzzi la pieza que hora hoy estábamos ahí entramos a la pieza compadre para besitos con la lula y de repente empecé a calentar motores yo a todo ritmo con ella y va y me dice Cristian te voy a confesar algo quiero que apagues la luz porque no me gusta que me miren y que era estado era por la pata de palo pero a mi no me había contado dile que ya no te preocupes mi amor iré al jacuzzi a darme un baño de espuma y vuelvo enseguida tomé la bata compadre me puse las pantuflas que te pasan en el hotel unos jabones chiquititos con la toalla y me fui al jacuzzi me di el baño de espuma y volví a la pieza y estaba la luz apagada ¿a dónde estáis? huevón hoy está huevón me tuve que ir por la pared para cazar la huevón a la cama huevón huevón esta concha de su madre para qué yo lo estaba puteando había una puerta abierta salir cagando para otra habitación me devuelvo a la pieza y ahí estaba ella tapada la cabeza acuéntate por Cristian yo le dije me voy a acostar al tiro me saqué la bata compadre y las pantuflas y me tapé me acosté al lado de ella y la abracé y ahí empecé a pensar en todas las que había hacerle yo decía le voy a hacer la hélice el snupi la carretilla la máquina de coser la máquina de coser ¿cachan la máquina de coser o no? la máquina de coser la concha de su madre esto es por los dos lados ¿no? ¿no? se los voy a explicar la máquina de coser las ponía los pollitos le querían las dos weas juntas ahí me voy a dejarle yo se los dije weón yo decía oye que bueno weón que buenísimo esto son muy buenos weón son muy buenos el problema es la generación de cristal de mierda que hay hoy en día weón le voy a hacer la tortuga casan a la tortuga ¿no? no casan ni una weón la tortuga la metí debajo de una mesa de centro y te arrodillas y te sacáis la zapatilla y le pegáis en la cabeza cuando entra la cabeza se lo ponís ¿cachai? que buenísimo weón ahí estaba con ella yo decía le voy a hacer la radio ¿hacer la radio no? se las ponía arriba y así cantar con chavos con las islas del pavo ¿hacerle el pavo? tuto para allá tuto para acá pero el problema es que todavía no me contaba que tenía una pata de palo empecé a acariciarla así a darle besitos por aquí así besitos por aquí besitos por aquí besitos por acá besitos por aquí así por aquí en el muslo por acá de ahí por aquí en los pies así en la planta de los pies después le metí a la lengua atrasinda de adiós t ginger la concha besito pero oye por todas partes voy a empezar a dar un besito por acá y me voy por este otro lado besito por aquí besito por acá, sí besito por aquí por acá, weón por acá y toca a la sábana oye, weón, ahí la otra pierna la tengo en el velador uy, la cagaste en la media pose buenísimo, weón la media pose le pone, weón que buenísimo, hoy se acabó sí, se acabó justo el video, de hecho no vemos en un próximo video oye, buenísimo, weón es buenísimo, buenísimo los locos de lupón perdón por haberme perdido tanto tiempo claro que sí, vamos a estar a pura el maneque perreque aquí en el canal DJ Kire Games si no eres parte de la familia, dale, suscríbete apoya a los creadores de contenido de HableSpan, al igual que tú y obviamente comparte en las redes sociales estos tremendos cracks, claro que sí, de verdad Cristian Pacheco es tremendo, tremendo humorista y esto es la parte 1 de Ladra en América vamos con la parte número 2 próximamente y nos vemos en un próximo Kire Video adiós, gente linda Kire Video Kire Video Kire Video